Un pequeño en vivo, pero... Gracias por ver el video. 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 Bienvenido, bienvenido Oscar Merino, que hay de nuevo hoy en la plaza. Pues nada, un culto ahí. Un culto ahí. Y pues allá vemos a muchos conocidos. Está chendo, la Betty, Blanquita Action Blogger, el chino. Allá viene la Mini Coco y su querido esposo. Y pues hace poco, ahí está el dulcero ahí. Allá vemos... Donde hay un nido de víboras. A María Castro y a Abel. Digo yo, es que ahí no me gusta estar porque hay un nido de víboras. Ahí media vez haces algo mal, te esconden en malta. Donde se dispone el sobador. Saludos, Jordan, ¿cómo estás? Vaya cariño. Gracias, gente, por ese apoyo. Saludos, Oscar, dice, yo están. Hola, mire, ¿qué andas? Están ahí los dos. Hola, hola, adiós. ¿Ahora te da una bolsa de me regalé? 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 Sí. Espérame. Hola, ¿qué tal? Téneme la bolsa. Aquí teneme. ¿Y usted qué tal? Por aquí mire, mire temprano que me van a hacer una entrevista por ahí. Y como más tenemos un evento también con unas youtuberas también. Qué bueno, qué bueno. Sí, tenemos aquí que ir. ¿Hora? ¿Es verdad? ¿Y deje soltar de qué? ¿Qué te va a hacer? Bueno, te cabe esa, porque es una bolsa que yo tengo cuando... Cuando desistí ya. Ajá, ahí te va a caber. Sí, y yo voy a ver. Saludos, Oscar. Yo no había que me hagas, porque me había traído un maletín. No sabía que te le iban a dar. No sabía que me iban a dar. Bueno, y aquí tenemos a quien tenemos aquí. Caminando por el pulgarcito, hola, buenas tardes. Otro ratito vamos a estar nosotros, pero ahorita a apoyar el canal de Wawa, mis amigos. Con likes, muchos likes y compartiendo, compartiéndole en vivo. Aquí estamos hablando sobre la existencia del cangrejo. Quiere ganar, papá. Pero eso, ¿eh? ¿Qué te queda hoy? ¿Qué te queda hoy? Sí, pero ya va a poner el derecho de autor y me voy a mover. A veces, como ahorita está bien desmotivado, ni ganas de hacer. ¿Ya voy a venir? Ah, ya te dije. Víctor Porra, bienvenido. Víctor Porra, bienvenido. O Carmelino, un saludo a Jordan. Hola. Está terminando con el pulgarcito, con... Es que... Ahí está bravo porque yo lo mando a trabajar. You know the latorre. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Hola. Ahí está Chendo, saludando. ¿Qué? Chendo, allá. hola como estan? feliz sábado de gloria, feliz sábado de gloria bueno no digo feliz, mañana le puedo decir feliz domingo de resurrección, feliz porque hoy no te conocía y el sombrero también y el sombrero de gloria hola es la que me mando algo a decir es porque se pone Antonio Sandra pero dice Antonio amigo, sabias que va a estar la locata de hoy? si, si, y mañana tambien ah mañana tambien? así dicen que mañana cambiarle el nombre y decirle a el que te cambie el nombre que te pone Sandra la panadera no, si tengo mi nombre pero lo que pasa es que ahí le sale te pone ni tarde eh claro yo lo diré que el clave de lecto en la pareja es la confianza y lealtad y yo le doy a ella saludos Vanessa, como estas amiga? bendecido día buenas tardes y bendiciones, saludos a la pulgadora no se como se le dicen caminando por el pulgarcito y la otra muchacha que va con ella es Beatriz Luz del canal Beatriz Luz caminando por el pulgarcito y aquí tenemos a querubin querubin no te conocía me asustaste me asustaste que dijiste? me asustó un de esos sombreros de Alicento Molina de Alicento Molina de Alicento Molina me parece Alicento Molina y la cámara que la hay saludos Karina buenas tardes gracias por la salida les invito a que estén a su lado no es buena señal pues ni modo es lo único que me queda es buena señal les invito a que dejen su like les invito a que dejen su like si esta mala la señal que me avisen si se pone la señal les invito a que dejen su like pero ¿qué pasó? ¿cómo está? no pero está no pero como que relajo si que bueno que va a ver por lo menos tiene que venir mañana mmm que bueno para que la gente no pero que bueno va a dar baile va a dar baile Karina se va a pausar la señal vamos a ver y ahora como se ve? se ve bien mejor la señal a veces me da no sé qué hacer en vivo porque a veces me dicen que se ve mal pero uno puede hacer lo posible pero se ve mal o se ve bien vamos a ver si se ve bien ahora yo lo miro bien uno desmotivado y que lo desmotivan diciendo que se ve mal está fregado no 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 cómo es que se ve mal vamos a ver qué están diciendo ahí ahora sí ahora sí dice ah bueno ahora sí ya se puso la cosa buena le está dando la espalda pues a la cámara a ustedes la está tomando la cámara no y ahí está la gente preguntando ¿por qué no te dan la espalda? 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 yo qué mal ya le interrumpí ya le interrumpí ya Carmen ahí le hablan de ahí está ahí está el chico panza aquí estamos aquí estamos saludos a todos los suscriptores del canal de Guagua saluditos para todos bendiciones Jordán saluditos para todos todos los que nos están viendo aquí andamos vuelta al mundo y se ve castellano bienvenida está caliente este clima aquí pero está bien sabroso porque hay frisa también jordan ah bueno es que esta esta jordan pero esperame esperame ahora si se ve bien dice Karina gracias Karina saludos guapas ya puse el like anoche estuvo bonito el video del fondo tu pareja iba guapa vestido negro y blanco soy Mari Carmen saludos Mari Carmen gracias gracias el mero cachirulo si ahí está el cachirulo solo ellos saben de que hablan saliendo chicas le se van a pasar mucho le estamos esperando están están esperando cómo recuerden entonces después ieron con el chica se va a hacer dejar a ver lo представito hemos ya empezado a i Gracias Oscar Merino Gracias por ese like Paisa beso por mejillas Dice Maricarmen Dice Miguel Sánchez Miguel dice ayer ya se terminó Tú no te puedes dar buenas noches Esta noche tenemos que adelantar la hora Gracias por los likes Qué gente se les quiere Y a qué hora te viste ayer ¿Vieron? ¿Vieron? Como las 7 quizás A ver qué van a hacer ¿Cuánto pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó ahí? La condición que Según yo iba a ser una gran burra Y que de chiquita Que le caigo mal Y yo lo entierro Ya están peleando Ya están peleando la tradición quizás Ya están peleando la tradición quizás Tendremos ocho horas de diferencia ¿De qué Maricarmen? ¿De qué? ¿De equipo? No, solamente Solamente un lado de campaña Comer a mi marido ¿Tienes que ir a una tienda de campaña A la playa? A la playa A la playa A la playa no No, es el teleférico arriba Ah Arriba el teleférico Sí Nos ha de ver Es que hay un dedo Una pista de un capital Yo tiro otro capital Gracias a mi gente por ese apoyo Saludad el camino para ahí Sí, por todos los días Jorge, Jorge Jorge Ayer ¿Qué tal ayer? ¿Qué tal ayer? Guagua ¿Quién te va a poner el chupadero? A las 3 y medio Le ponía tres abullos Gracias a mi gente por ese apoyo Hola, saludos Jorge 3 y medio Vean, este es el rojo de Jorge Dice que te ves guapo Dice Rosalba Sapo No te digo guapo Gracias Rosalba Gracias Rosalba Gracias Rosalba Por allá andamos Guapos nosotros El mudo Tenemos que andar ahí Exhibiéndonos Saludos a Jorge Guagua Dice Oscar Merino Saludos a Oscar Merino Gracias amigos Gracias Saludos Oscar Merino Yo te estaba buscando ahí en vivo Y no te llevo Sí Ya tarde te pusiste Sí, es en vivo Casi nadie vio en vivo Como estaba Sergio aquí Con su Chayanne cantando En la noche Pero es que nadie se conectó al mío Es que al Chayanne le conecto un montón Te dejó la gente Te dejó la gente Es que tienes que desatarte Guagua Estás teniendo tu guitarra así Mira me están preguntando Estás enojado con Jonas ¿Quién? ¿Quién está preguntando? Jordan Este guagua es ¿Quién está? ¿Quién está? No me Jordan Nada de que ver Estamos enojados Siempre amigos Siempre hecheros Como una escoba No, no quiere decir nada Que uno a veces No puede platicar con una persona O sea O sea O hay algún distanciamiento No, nosotros somos amigos Siempre Somos chéreos Los hablamos Los saludamos No, hasta ahí No, siempre hablamos Siempre somos amigos Damos Jordan Saludos 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 Don Jorge Dice Jordan Saludos Jordan Alias Tiling Alias Roxana La mujer de Tiling ¿Quién más? ¿Quién más? Tiling Después de él Que sube La Roxana Hasta Andresito Se mete aquí También Andresito También Andresito A las cuatro va a llegar Ah, Andresito También la gente Le están tirando a Andresito A él le estaban preguntando A Jonas Si tenía marido ¿Tiene marido? Él decía Hay un perfil de guagua No, no Un perfil de guagua Manos de tijera Ah, Andresito Hasta Andresito Preguntale si tiene marido Y es mentira Te pregunta Chico Plata Miguel Ángel ¿Cómo dice Miguel Ángel? ¿Cómo dice Miguel Ángel? Y es mentira Y es mentira Es mentira Va que han subido a otro perfil No, Miguel Ángel es Mike Antes se llamaba Mikey Cuarto Chiquen Cuarto Chiquen Cuarto Chiquen Saludos al Chico Plata Después Miguel Ángel te está mandando Miguel Ángel Saludos, bendiciones Aquí estamos con todos Ya esperando que caiga la tarde Para poder bailar con todos Saludos, un abrazo desde aquí De la distancia Hasta donde usted vive Bendiciones Gracias por estar conectado al canal de guagua Y por estar pendiente de todos los bailarines Que no estamos bailando Está todo estampocado Pero aquí estamos viniendo siempre Para apoyar A todos los youtubers También apoyándolos En el sistema De que los manden salud Y los otros saludarlos también a ustedes Gracias Bendiciones, gracias Para correrse a nosotros Gracias Si estamos Con la situación Saludos 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 Miguel Dice Jordan ¿De qué le está hablando De la religión? El tío Toby El tío Toby ¿Quién es? La radio del tío Toby 89.7 Si no habrá otro Toby Va Toby será bueno para hablar El hijo del tío Toby Toby Junior pues Es que Toby era psicólogo Es que Toby Es que Toby A pesar de que era teólogo Era maestro De teología Y era psicólogo Saludos Saludos Y por ti Saludos también Y podía bastante teología también Saludos Chico Plata Saludos Chico Plata Dice Rosalba Palacio Saludos Chico Rosalba Palacio Rosalba Palacio Rosalba Gracias Rosalba Palacio Bendiciones Se le quiere Bendiciones Un abrazo amiguita preciosa Saludos Gracias Bendiciones Saludos La iglesia La iglesia que? La iglesia La iglesia Rosaria Coca-Cola Ah pues Toby Estaban los mensajes de Toby Lo que daban acerca del matrimonio Si Nadie sabía hablar de eso No le llega a nadie Decía El hombre License y Huenza Pero Él acaba de decir Que no hay ningún problema Unos tres días Uno tiene que atender a la mujer Tres veces a la semana Decía Tiene que atender a la mujer Tiene que atender a la mujer License y Huenza Pero no hay problema Él ha dicho que no hay problema Ah pues no Sí Tienes que agarrar Por lo menos lunes, miércoles Y sábado Estos ya se despejaron del tema Este Ahí te dicen Que si no te va bien Les digo yo Que sí Que acabas de aclarar Que no hay problema Con él No, somos amigos Le saludamos Le damos la mano No, ahí estamos Siempre amigos Con Jonah Ahí estamos Sí, siempre lo saludamos Ahí estamos Como siempre Cheros Cheros Quiere decir Porque hay veces No todo el tiempo Hay distanciamiento Hay veces Pero no No hay problema No hay pleito No hay nada Amigos Siempre Estamos Si Jonah lo estaba viendo Yo ahora En la mañana Qué chistoso Lo voy a Le puedo Le puedo prever El futuro Que va a llegar A ser grande Es bueno Es bueno Para hablar Es bueno Oye Es que está dicho Y tiene inteligencia Sí, es inteligente Vejate que le está metiendo Le está metiendo Le está metiendo También a esa ola ¿Cómo se llama? ¿De DJ? ¿Cómo se llama? La mezcla así de DJ Sí, mezcla de música Yo no voy a llegar Para llegar Para llegar Tiene Tiene Bastante confianza En sí mismo Para la edad que tiene No, tiene inteligencia No, lo más que todo Es que tiene inteligencia Tiene mentira El Chico Plata La... Sí, pero no es bueno decir eso Chico Plaza Que pasó con las camisetas Real Madrid Aguada, le saluda Chico Plata Miguel Ángel Sánchez Naranjo Miguel Ángel Sánchez No, ahí está la camisa Real Madrid Ahorita no la hemos puesto Porque no iba a jugar hoy Va a jugar hasta mañana Ahorita no va a jugar Cuando juega Mañana va a jugar con el Bilbao parece Yo todos los días me la pongo No, pero mañana va a jugar con el Bilbao El Real Madrid Venga, mañana la voy a traer No, no, está mal Tienes que andarlas una semana Hombre, es como jugar al Chayam No hombre, el Chayam Es la misma camiseta de Sergio Ando Y esos panes para qué son Dice Hola, guagua, salud desde Dubai Jordan Yo sé qué Hay el nombre que se ha puesto ¿En Dubai anda hoy? Sí Hola, hola, va a hablar como los árabes Saludos a Chico Plata Quizás Sajo Falteado que va a llegar la orquesta Dice No, va a llegar la orquesta A las 4 va a haber la musica Aquí en la plaza Gerardo Barrio A las 4 va a haber la orquesta Con toda la orquesta Con toda la orquesta Allí A desatarlo Con todo el poder Ahí en la plaza Barrio Chame en Canadá Hola, guagua, saludos desde Hawaii Hawaay 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 Que bonita Varia gente que se cuadra con El pueblo Que pedían vacilo A Estados Unidos Varia gente la mandaron para Hawaay Allí en la isla esa Hawaay Aloha Hawaay 5.0 Aloha el saludo desde Hawaay Aloha ¿Es un cristiano? Supuestamente es un cristiano Pero ponen música hasta cagana Jaja Ay Dios mío que locura Hay que ver que te den un copy Saludos guagua Chico Plata Chico Plata Chico Plata Te manda saludos Olivia Medina Olivia Medina Olivia Medina Saludos corazón Abilita, crujosa Bendiciones Un abrazo desde aquí de la plaza de la plaza Gracias Te le agradezco un saludo Y también nosotros le agradecemos Y le enviamos un saludo Para mí otros fraceres de aquí de la plaza de la plaza Un abrazo hasta la distancia Bendiciones Gracias ¿Crees porque le dan copy no? Mira Te voy a decir algo Si quieres saber si da copy Descargarte la aplicación Chazán Si te sale la Vamos a ver si da copy Si lo lees Chazán Si lo lees Chazán Si lo lees Chazán Es porque si te da copy Le��는 copy No le Corinthians Si da copy Si dobles copy Si dobles copy Dia drive nói Valeu Marcos Witt, ahí me sale la canción de Marcos Witt. Te empiezo a grabar ahí a la orquesta porque te ponen un montón de copyrights. Te manda saludos Oscar Merino. Oscar Merino le manda saludos. Gracias a todos por favor. Un abrazo. Derecho de 503, un vistiado. Derecho de autor. Estamos de turista, la verdad que andamos de turista. Hoy estamos de turista, pues viendo a ver a quién vemos. Pues mira aquí andamos con chameleches, aquí andas turista. Oye que vas a hablar inglés. Vaya, 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 vaya usar. ¿Qué andas? Ya andas de turista vas a hablar inglés ya. Vamos a aprender a hablar inglés. Este para que le amas que andamos de turista. ¿Ya? Sí. Le manda saludos Noele Odan le manda saludos. Hola Blanca Mejía, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo están amigas? gracias por estar aquí les invito a que dejen este like por favor, like 67 conectados vamos a dejar ese like gracias a miente por ese apoyo vamos a tener que moverme porque aquí hay derecho de autor me voy a mover para la barrio hay derecho de autor en ocasión vamos a movernos de aquí porque hay música con derecho de autor gracias a miente por ese apoyo gracias a los que están ahí siempre pendientes vamos a movernos por la otra plaza porque en esta plaza de libertad hay como culto han puesto música con derecho de autor está mi hija y mi yerno en el cannau como un campo gracias a miente por ese apoyo gracias por estar aquí lástima, lástima, lástima los que estamos aquí siempre bueno pues este pendientes verdad lo que es de la orquesta si va a haber o no música baile pero de la orquesta allá la orquesta va a estar dice vemos guavito adiós si los aspersores ahí para que nosotros ahí para que Jorge se bañe ahí vean los aspersores como se ven hola Hilda Linares bienvenida amiga gracias por estar viendo este en vivo ahí va el poderoso robococo que hay tranquilo bien aquí vas a bailar más tarde allá si vamos a bailar está bueno ya vamos a regresar allá ya está ahí el poderoso robococo muchos aspersores qué rico se siente lo que es el agua caer pero si se siente sí que lo han aumentado ahora este a los aspersores porque se siente que moja más Rocky bienvenido saludos aquí se siente ve como cae aquí se siente bañate Jorge bañate Jorge bañate Jorge bañate Jorge bañate Jorge todos están esperando aquí lo que es la música llévate a la orquesta vamos a ver que tal lo que es allá viene Chefe con su Otilio allá viene Chefe saludo Surma Navarrete bienvenida ¿cómo está? tengo yerno y mi nieto y nieto que bueno Surma saludos saludos desde Detroit Michigan saludos Marina bienvenida Chefe porque está enojado Andresito porque está enojado porque está enojado la morena dice la novia de él no es la que le dicen llorona saludos yo soy hernández bienvenida ¿cómo está amiga? yo soy hernández yo soy hernández bienvenido bienvenida dice buenas tardes bienvenida 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 saludos gracias a sony hernández por ese apoyo de verdad marina hay que mar marina que más lo siento mucho espero que se recupere pronto sí marica me dio una broma ya que veo yo que tienen más privilegios los que tienen iglesia todavía no william y barra todavía no a la pichota a la pichota es que es peligroso ir a grabar a las chicas a la pichota Gracias a mi gente por ese apoyo, si les quiere Sí, esa es mentira, la reunión es mentira Gracias a mi gente por ese apoyo, gracias por esos likes, les invito a que dejen sus likes Sábado de gloria, yo te di mi like, dice Edito Arriba, gracias a mi Vespán Gracias a mi gente por estar acompañando, ahí pueden seguir viviendo, la venta de losiones En cada uno, como es una de las 7 machos que nos piden Gracias a mi gente por estar aquí, gracias a mi Vespán 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 para allá arriba donde la cafetería es que la cafetería es allá abajo allá arriba es un restaurante italiano no sé yo donde he subido yo que te estoy diciendo que para sacar la llave el saber tenés que subir al quinto piso pero tenés que sacarlo con código oíme primero pues tenés que hacer primero un código qr te van a dar un enlace en el lance poner tu nombre y tu código tu número de edwin luego te dirán que con tu número de contribuir vayas al quinto piso a reclamar te van a dar una llave así como una carne caja sería más llave de saber y en uno de esos te van a registrar el equipo de grabación con el que vas a llevar o sea no sólo va a estar así por así para mí es fácil ustedes no sé por qué le encuentran siempre algo una excusa saludos huevos sólo para hacer gracias por hacerla y rigo bento rubio bueno en algunas partes se puede grabar normalmente pero en otros en vivo puedes hacerlo un lugar porque esto apenas comienza a ver qué tal y quién dice que estaban cobrando y quién dice de mentira en donde cobran unos 50 en la puerta del diablo pero allá en la peña no hay en los miradores sino que en la peña pero vas a dejar los dulces las maletas ahí en los casilleros el coye fin de semana hombre no a la hora que ven veniste a aquel día a la hora que ven aquí hay las 24 horas mira a ver si pueden entrar cualquier hora en la mañana que vengas aquí vamos un solo está solo quiero la vuelta ahí las 24 24 vamos no 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 Buenas tardes Gracias por eso Gracias por eso Entiendo No hay problema Hay un pelo aquí Con gusto Yo le espero con los plazos abiertos ¡Mamá! Se llama La chica Vamos a tener una media onza Pero mona Solo diré de verdad De que la clave del éxito En la pareja Es la confianza Y la lealtad Yo puedo ser un chico Puedo ser hombre Como todos los demás Como ser humano Pero el hecho de que sea hombre No significa que yo vaya a ser Como los demás Pero la mujería Hay gente que deja llevar Por los aspectos Hay gente que cree Que soy gay Pero no Orquesta de la alcaldía Pero es que Yo vi en un diario Que decía La orquesta de la alcaldía Pero le dicen La orquesta de la alcaldía Porque es la orquesta de la alcaldía El guagua no me cae bravo No, ya lo regañaron No, ya lo regañaron No estoy bravo Por ahí que me va a estar uno solo Mira guagua Pero vos cuando grabas ahí Te da copyright Sí, pero es que la cosa es esta Mira ¿Para cómo vas a hacer? Dame el tic allí No, no hay nada Tic de nada Hay que mirar la cosa Es de que como hay Algunas partes usan Usan Como se le dice Pistas Ellos no tocan a veces Todos los instrumentos Usan las pequeñas pistas De la música Cantas una de Selena Te sale una canción Pero por lo menos Te identifica Google Que es cover No te pide Que elimines el audio El video Te pide por lo menos Que es compartido Compartido Sí Pero a veces Si te va a pedir Que elimines el video Que silencies el audio O que lo sustituyas Por otro sonido Es que mira Que yo ahora Estuve viendo Como Como grababa Audio De mi video Con una aplicación Que llama Una que llama 2G Gemait Gemait se llama Sí Pero vas a ver Aonde me lo aventaba Eso estuve dándome Toda la mano O sea El audio Donde se guardaba A donde lo guarda Buscarlo ahí En archivo En algún lugar No sé Estuve abriendo Todos los archivos Y no los hallé El audio Que para Y de este Era del dulcero Que no había estado Grabando Bailando una canción Mira Ya me olvidó De la bocina De la primera Que te grabé Que no quise No quise bajar el video No cojo el audio Porque el audio Es el que voy a ocupar Porque teniendo el audio Yo estoy grabando Y le pongo el audio Digamos por aquí Así va Tal vez Con la inspección Saludos Primero hago Agarro Como que le dicen El Inva Del video Lo agarro De ahí se lo pego A donde me lo pide El doge email Allí me lo pide No le has preguntado Cómo descargar los audios Porque el usa audio Que te combo Te acordás Que él lo pone En una bocina Pero es que El que ya pone Este video Pone Ah igual a yo Porque yo con video Lo uso Y de aquí Lo pongo En la bocina La bocina No la caja Por eso digo yo Que no puedo poner Música Antes lo bajaba Es que ahora Como que ha cambiado Porque yo antes Así hacía Bien fácil Bajaba los videos Pero en qué aplicación Es que aquí Todo el doge email Se llama Pero quiero ver Espérate Quiero ver Si la tengo aquí Si aquí me la mandó Me la mandó Pone esa guaposada Ya te voy a decir Lo único que este No tiene ahorita Este red Pero por lo menos Vas a ver Cómo es Uy Se me va a desmayar El celular ya Estela es mil Bienvenida Gracias por ese like Este es Mira Aquí está Mira 2gy2mein.com Mira Ahí te lo piden Solo le pegas Ahí Ah ahorita Mira Solo le pegas aquí Solo le pegas aquí El link Digamos Agarramos el link De un video Digamos Ahorita Voy a agarrar El internet De aquí De esta Volada Bueno Pero la cosa Es que lo pegas aquí Lo pegas allí Y ya de ahí Solo le das Descargar Y rápido Te lo descargas Pero la babosa Es que A donde Te lo avientas Eso es lo que No me gusta Que a donde Me lo avientas Este es este Mira En descarga En download Y2mein.com No lo pude Ayer Estuve ando Guerra Toda la mañana Ahí No puedo Para tener audio Y así Cuando me ponen Un derecho De autor O cambiarle Toda la música Esa Que venimos A grabar Aquí Y poner la música Déjate Mari Carmen Que no te No puedo 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 Y me la pone Mucha Pero mona Dice Ahora No puedo Darte la llave Vaya Vaya Está bueno Amiga Charity No te puedo Llegar la llave Creo que Vamos a ver Si Que fragancias Que fragancias Le gustan a ustedes Dulces Amaderadas Florales Amaderadas Me gustan a mi Amaderadas ¿Cuándo me vas a regalar Un peco? Un patchouli Está bueno Para vos Pachouli Los que usan Los que No pues Guagua ¿Ah? Pachouli Uy no Hay gente babosada Hay gente que es estúpida Porque va a creer que dicen que yo consumo esas cosas Que aunque los huevos no han consumido esas babosadas Quiero ver cuál perfume te luciría vos ¿Cuál te luciría? Esperame Te voy a decir Este Un bad boy de Carolina Herrera Bad boy de Carolina Herrera Pero nunca me regaló alguno Lo vende Es que es lo malo regalado Ya murió Malapaga lo mató Malapaga Mejor decir Don Fiado y Don Prestado no están Vuelve mañana Hayley Linares Bienvenida ¿Cómo estás amiga? Saludos a ese carrillo Saludos a ese carrillo Nunca te he visto a mí en vivo Tomo los tomates Mucho viento dice Rocibel Ay vera que viento Hoy se miran muchas palomas Miren como tienen de cagado allá Allá donde estaba Prado Hoy ajusta ¿No ha visto? ¿Cómo tienen allí? Bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se han dejado de allá No van a venir ustedes tampoco Están todos Están rajando allá Ya la buena y la mala Hay que estar aquí Pescueciando No están del chumpiste Don hombre Cualquier cosa que baje Se va a archivos Desde allí Están los machuca Que si se allí estuve buscando Por todos lados Abrí una carpeta Abrí otra Y otra Y otra Y no lo hay El montado Que había bajado allí En 2gmail.com ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estábamos? Allí ya estábamos sentados Ahí estábamos sentados Ahorita voy para allá Por las tres cuartos ya Ahí cargan la tanga Sí, aquí Decirle que me marques Que quiero hablar con él El chico La tanga cargan ahí Un día como hoy Pero hace 34 años A Guagua le queda bien El color rubio Un día como hoy Pero hace 34 años Aquí fue El atentado En la misa de cuerpo presente De Monseñor Romero Aquí ¿Qué hiciste? No me escuchaste 34 años Tiene lo que es La misa de cuerpo presente De Monseñor Romero No hubo buena misa Porque aquí Comenzaron a disparar Las dientes y siniestras No es decir Ya que ahí está enterrado Monseñor Romero Ahí en la catedral Ahí está Nunca he entrado Que sí Con el trabajo ¿Querés vamos? Mira Me pusieron música Con derecho Pues vámonos Mejor Oye Sí Pero en la plaza de libertad También hay música Con derecho De autor Busca la aplicación De ese archivo O mis archivos En Samsung Galaxy Ahí los hay Estuve por todos lados Y tal Lomachuca Mireia Solano Señor Jorge ¿Cómo está? Es milagro Estoy viendo desde Barranquilla Colombia Feliz tarde Que Dios te bendiga Siempre Gracias Karina Santos Estoy aquí En la plaza Barrio Y gracias Por ese bonito Comentario ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí te van a poner Derecho De autor Ya Se puede borrar Mis archivos En Samsung Galaxy Y si eso Ya los abrí Y dice ahí Que está vacío Todo eso Y descargué Como dos Como dos audios De videos De allí De la plaza Libertad Que no tienen Venita acá Karina Bueno, bueno Vayan dejando Sus live Amigos Por favor Ahí Vayan apoyándome Haga perdón De amor En nombre De El Guagua El Cachiruno Se borrará Despisto Para No Gracias. Gracias. Gracias mi gente por ese apoyo. Gracias. 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 Vamos moviéndonos, verdad? Espero que estés bien con mi canal. Mañana va a ser en vivo bailando. Gracias gente por ese apoyo. esta en construcción esta calle vean gente están mejorando la carretera igual aquí vean qué bonito está aquí gracias por ese apoyo huyendo el audio sí porque y aquí hay música bueno y cómo te va con la venta pero mal la venta así como es que creo que aquí se vende lo que consume lo que se consume lo que se come lo que se toma porque no cualquiera te puede comprar punteras calcetines sí pero sí se siente feo de que no le compren a uno verdad y prefieran comprar lo más caro bueno gracias allí por ese la y 53 y feliz sábado también para tía amiga bienvenida y a nuestra amiga estela es mi saludito hasta la mamá usa bienvenido no 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 ya se aparece apoyo gente buenos días en maracán y hola salvadoreño diciendo el campo no el campo bienvenido amigo no el campo es hizo tu cero Gracias por ver el video. Karina, nosotros ya nos movimos aquí, estamos por la plaza universitaria, cerca donde la están construyendo, aquí está la catedral, aquí está el palacio, y aquí acá estamos aquí lo que es, aquí está lo de la plaza universitaria, ya han puesto el rótulo que están construyendo, verdad, ya bonito. Están baratos los pregúmenes, yo uso el van medio de Paco Rabanne. Pasando a dejar mi live en vivo lo más tarde que te entiende del canal. Gracias Sandra Azul, gracias, se le quiere amiga. Voy a decirle ahora que a su hijo se le escapó, anda en la playa. Dice Oscar Merino, dice que se te escapó tu hijo que anda en la playa, dice. Ah, sí anda en la playa. La dice 61 señor, cuando usted ya había nacido cuando fue allí. No, Juan C. Romero, pero sí estoy recalcando el dato, verdad, que aquí fue lo que es la misa campo presente y aquí afuera hubo un tiroteo entre la guerrilla y los militares, verdad. Es lo más posible que hubo, verdad, un enfrentamiento entre las guerrillas militares que hubieron más de 200 heridas y como 40 personas muertas, verdad. Porque otros dicen que alguien lo hizo a redes, ya sea los guerrilleros o los militares. Ah, porque no lo detecta ahí el YouTube. Bueno, aquí estoy, este, pelo largo, cariño. Aquí por. Considero de que la música de combo no llega, no llega a. Por aquí, o sea, bueno, aquí ve el video que estamos. No lo detecta y parece que no le ponen derecho al doctor a uno. Aquí están construyendo esta calle. Este tipo de instrumentos como, como órganos, como sintetizadores, usan este, ya usan cocina y todo eso, ya ahí sí detecta el YouTube y le clava los derechos del doctor a uno. Y le por ahí pasó a Andresito buscando la novia y se observa. Sí, Miguel Ángel, así es, este, tiene, es que a la gente que insulta a mi integridad o a la gente que insulta a mi novia y a la gente que insulta a mi mamá, a la gente que insulta a los demás suscriptores, se me pueden ir. Bueno, cariño, pues aquí estamos, yo, pues, usted está enfrente, nosotros estamos aquí, contigo aquí a la catedral, ¿verdad? Porque estoy esperando a mi mamá, ¿verdad? Vaya, estamos aquí alejados de la bulla porque hay música con derecho de doctor. No, no, existe el perfume para hombres, tú, ah, sí, todavía existe el de hombres y de mujeres, existe el de hombres y de mujeres, existe el de mujeres y de hombres. Ah, bien rico el de mujeres. No, Juan José Romero, es hace 34 años, 1980 a 2024. Es un perfume que no tiene mucha particularidad, no sé cómo sería, que alguien al sentirlo lo pueda, lo pueda, puede decir, ah, este hombre huele a todo. Hola, Juan, buen día, saludos a Blanca Dermi, ¿cómo está, amiga? Los combos no ponen derechos de actor porque ellos tocan las canciones en vivo, pero si ellos graban música de música, es prohibido porque los... Gracias, gente, por ese apoyo. Saludos a toda mi bella gente, dice Blanca Dermi, pues ya lo saben, Maricami, o me tiras un besito, te borro, dice Miguel Sánchez. Yo uso el Yador y el Versace, dice Kirtel, el Minnui, que la usa el Yador de Cristian Dior y el Versace, el Versace es de Versace. Ah, bueno, buenos perfumes esos, el Versace es un olor que, el de hombres, es bien bueno, bueno, me gusta bastante a la gente. El Yador también es bueno, buenísimo. Hay varios Yador también, amiga, hay de... Yo la amo mucho, yo, ella la amo mucho, la verdad. Y siento ya que cuando a veces tenemos una discusión, siento que la vida se me va, no me siento a gusto yo. Es un brillador, pero le ponen otro, otro, otro nombrecito más después. Así es, Ores, es bonita la presentación del perfume y de René Muracán. Ay, eso qué. Saludos, saludos. Allá viene la suscriptora que me dio. Jorge, se ve, estamos, troncudo, bienvenido, troncudo. Jorge, me he perdido que haya. Bueno, vamos, saludos, saludos, Jorge. Qué bonita postal se ve así, gente. Carmerino, bienvenido. Solo, así, para allá, se ve bien bonita la postal, así. Ah, sí. Yo le puse el de la biblioteca, le puse ahí ahorita. De forzada. Oye, ¿por qué? Sí, porque todo. Ya lo hice. Ya, no hay problema, amigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, yo te pregunto. Hola, hola. ¿Qué tal? Algo agüita. Bien, aquí. Pero lo malo, ¿qué? Yo fui de Algarambo. No, sí, ahí está. Yo enfrente de las letras, estábamos nosotros, pero nos movimos acá porque han puesto música con derecho de autor. Ajá. Este... Esto, dice que no sale a hablar. No sale a hablar. ¿Y la mangaría, qué pasó? Mi gran goma. Ah, qué. Ya la tiramos. Ya la tiramos. Siempre me arriesgamos. ¿Por qué va el doctor? Me llega a dar una gripe, yo no soy humano. No sale, mamá. Como no, pero ahorita todavía ya me la he quitado por unos días porque ya no estamos muy encima de la gente. Es que allá va a callar. Por aquí la escupían a uno hasta 7 días cuando le caían. Aquí la escupían y gritaban a uno y le caía todo a uno. O alguien que le abre de frente a uno como le dé que darle la saliva y entonces... Me va a decir por qué la uso yo. Ah, ah. Yo por eso pongo que no soy de esa fresca, dice maricano. Yo soy de bromista y de maricano. Es alérgico usted. Sí, entonces... La perdida es. Saludos, Gina Paz. Bienvenida. Saludos. Blanca Dermis se le agradece a usted, dice Juan C. Romero. Pues, Juan C. Romero, este... Como repito, esto de la tragedia, de lo que pasó, ¿verdad? De la misa, ¿verdad? Que hubo aquí de Oscar Romero. Hubieron muchas desgracias, vea, lastimosamente, ¿verdad? Hubieron como 200 heridos y como 40 muertos, ¿verdad? Un enfrentamiento entre guerrilleros y militares, ¿verdad? Pues, lástima, ¿verdad? Y estos son muchos químicos y los espectadores. Ah, puros químicos, puros químicos, por los lados, sí. Bueno, entonces... Bueno, feliz desgracado. Rácticamente solo yo me quería... No, pero... Pero sí, este, como le digo, si abren allá... ¿Qué es eso, sí, qué es eso? Ah. Allá sí, demasiada aglomeración de gente, ¿verdad? Pero qué feo. Yo soy malo cuando... Pues, como repito, gente, así está el ambiente aquí. Estoy bastante flojo porque me... Me doblaba. Por es que no me gusta enfermarme y ya ando viendo cómo no me enfermo porque... Soy bastante... Con una calentura que me caiga, che, yo ya no... ¡Arriba el salvador! Dice la cama. Yo no... Bueno, pues... Estamos ahí. Estamos ahí. Sí. Bueno, ahora podemos ver cómo montan los... Sí. Pero si nos... Si nos da el derecho de actor... Ay, Dios, pero... Nosotros estamos gastando en internet. Ah. Gastamos en internet 4 pesos. No nos queda nada. Este no te quiero, agárrese gratis. Pues, alias, este no sirve. Este internet no sirve. Sí. Son bromas, son bromas. Un plan. Un plan. Ah, un plan. No, no sirve. Para nosotros no nos sirve. ¿Cómo? Estamos tramitos 4 horas. 4 gigas. Y... Me cuesta... 4 pesos. 4 gigas. Y en cambio... Y le pongo un plan y me ponen solo 10 gigas al mes. Me lo gasto en 2 días o 3 días. No me sirve. A mí el único que me sirve aquí es cuando le meto 3 pesos y me dura para 2 días porque me da 20 gigas. Entonces... ¿Hasta tiburones hay allí? Sí. En un lago hay tiburones. Sí. ¿Hasta tiburones hay allí? Sí. Puede agarrar cusucos allí también. Allí hay tantas montañas que tienen. Sí, sí. Gracias por la explicación, Don Jorge, de los derechos de autor. Dice que hay productos W. Bueno, Don Jorge. Gracias por ver el video.